Estamos de regreso, ¿qué imagen elegiste? Les presentamos cuatro imágenes porque se encuentra con nosotros Ari Tapia para que hablemos de cómo los ángeles nos pueden aconsejar para recibir la primavera con energía positiva. Así es, estamos entrando en una súper etapa, la primavera. Entra con toda la energía de Miguel Arcángel, así que si las cosas van lentas en este inicio de 2019, es tiempo de arrancar. Si te gustó la imagen número uno, es muy importante que en este momento te abras caminos a todo lo que tiene que ver con el éxito, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el éxito. Si te gustó la imagen número dos, tienes que tener cuidado con enemigos ocultos por ahí para que se te abran todas las asociaciones. Aquí tengo un ritual maravilloso al final que te voy a compartir para todas las imágenes. Si te gustó el número tres, eres una persona que de repente puedes traer por ahí algunas envidias, ¿no? Hay algunas situaciones como de traición, hay que quitar esa energía de tu vida completamente. Y si te gustó la número cuatro, seguramente te sientes como estancado en tu vida y este ritual te va a ayudar a que se te abran todos los caminos. Hoy entra el solsticio de primavera a las tres de la tarde con 48 minutos. Tenemos que tener fe para que todos los caminos se abran, pero dinos por favor este ritual. Claro que sí, hermosa. Fíjate bien, lo pueden hacer hoy o mañana o incluso el día 22. Relájense, no hay ningún problema. Vamos a poner la foto de la persona a la que queremos limpiar o nosotros mismos podemos hacer este ritual. Lo que vas a hacer es que la vela la vas a pasar por todo tu cuerpo, una vela color azul. ¿La pueden pintar? La puedes pintar incluso. Puedes pintar la vela, vas a tener pimienta blanca, limón, sal de grano, vinagre y clavo de olor. Todo esto lo voy a poner en la página de Facebook para que no tenga ningún problema de todo un show. Y bueno, después lo vas a mezclar todo absolutamente, vas a encender las velas y te vas a limpiar energéticamente de todas las malas vibras, abrirte los caminos. Después ya que se consumieron las velas, puede ser una a tres velas, no importa si tienes una solamente, vas a darte un baño con pétalos de rosa blanca y agua de coco. Antes de tu baño normal, te vas a dar este baño pensando que se te abren todos los caminos porque recuerda que todos los rituales cobran mayor fuerza cuando les pones tu intención. Y viene la primavera con todo, así que arrancar lo que tenga que arrancar, atrévete, atrévete a alcanzar tu más alto destino. Me encanta Ari, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.